Detesto esta noche Quiero respirar Detesto mis sueños Quiero despertar Me siento atrapado Me puedo asfixiar Don't wanna be lonely Just wanna be yours Es tan oscura sin ti Todo es tan borroso Me hace tanto mal Me vuelve peligroso Sálvame ya Si estoy sin ti no sé quién soy No sé quién soy Mi corazón puede escuchar Tu nombre está cansado de gritar Y es que entre tanta oscuridad Yo te convertí en mi claridad Dame tu mano ahora y save me Save me I need your love before I fall Fall Dame tu mano ahora y save me Save me I need your love before I fall Fall Dame tu mano ahora y save me Save me Oh, oh Dame tu mano ahora y save me Save me Oh, oh Save me Save me La luna brilla cada vez más, ya no me deja pensar I'm feeling no like a lunatic, please save me tonight Soy como un niño travieso y eres tú quien me salvará Si estás aquí, me salvas de mí Borrando lo malo con solo tus manos, me salvas de mí De best of me, estás para mí Con solo escucharte me siento en lo alto, no puedo reír Mi corazón vuelve a escuchar, tu nombre está cansado de gritar Y es que entre tanta oscuridad, yo te convertí en mi claridad Dame tu mano ahora y save me, save me I need you to have before I fall, fall Dame tu mano ahora y save me, save me I need you to have before I fall, fall Dame tu mano ahora y save me, save me Dame tu mano ahora y save me, save me Doy gracias por mostrarme lo que soy Por enseñarme a dónde voy Por darme ala sin razón Por despertarme al fin, te encuentro a ti, me encuentro yo Me encuentro yo Thank you, Urika, do your song Dame tu mano ahora y save me, save me I need you to have before I fall, fall Dame tu mano ahora y save me, save me I need you to have before I fall, fall Gracias Gracias Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.